¿Cuándo has salido? Te he echado de venas. Me alegra volver a verte. Tengo que ver a Alison. ¿Cuántos años tiene ya? ¿14? Eres igual que tu madre. Tengo que irme. Diga. Hola, Will. ¿Vincent? Quiero mi parte de los 10 millones de dólares que iban a cambiar nuestras vidas. No tengo el dinero. Tu hijita se ha puesto muy guapa. Tironia es mi hija. Necesito tu ayuda. Tu antiguo socio ha secuestrado a tu hija y la tiene en un taxi. No juegues conmigo. Tienes seis horas. No puedo hacerlo. No sé si habrás oído lo que he dicho. Todo esto depende de ti. ¡Mi hija! Dime dónde está o esparzo tus tripas por la moqueta. Lo de secuestrar a tu hija no me pareció bien. Es una mala idea robar al mejor ladrón de bancos de América. Es imposible que puedas robar 10 millones de dólares. Esa ya no es tu vida. Me quedo sin tiempo. ¿Crees que miente? Me temo que sí. Han saltado cinco alarmas antiincendio del banco Paris Community. Que lo detengan ya. Tu padre también me abandonó. Y te juro que salvaré pagar por los dos. ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Se acabó el tiempo.